Este es el principio del Paseo de Extremadura. Está situado en el barrio de Puerta del Ángel, en Madrid. Si das media vuelta puedes ver con claridad la Catedral de la Almudena. Yo vivo arriba del Paseo, en lo que se conoce como Alto de Extremadura. Aquí compro casi a diario el pan y unas galletas que están buenísimas. Ricardo hace los mejores arroces por encargo de todo Madrid, dicho por un valenciano. En esta cafetería empecé a escribir lo que pensaba que sería mi primera novela, pero sobre todo bebí mucho café. Aquí le compré su primer regalo de cumpleaños, y en la floristería de enfrente una rosa. No fui muy original. He subido a la cuesta del Paseo una y otra vez para volver a casa. Algunas veces con más decisión, otras menos sereno. Pero nunca me costó tanto subirla como aquel día. Me encanta mi barrio. Amo cada comercio y cada palmo de asfalto que lleva hacia mi casa. Solo tengo un problema con él. Esta es Beatriz Galindo. Es una escritora del siglo XI de la que no se ha conservado ninguna obra, y de la que apenas se sabe nada de su vida. Una estatua en su honor adorna el final del Paseo de Extremadura. Podría ser una más de las 1847 estatuas que hay en esta ciudad, pero aquí es donde la esperaba cada vez que quedaba con ella. Y donde nos dimos nuestro primer beso. Tenía la costumbre de llegar tarde así que me dio tiempo a leerme algún que otro libro, y a aprenderme de memoria las inscripciones. Aquí también decidimos que lo nuestro no tenía futuro, y donde nos vimos por última vez. No tengo absolutamente nada en contra de esta señora, ni de las estatuas en general. Pero recientemente he empezado a trabajar en un lugar cercano, y tengo que pasar sin más remedio por delante de ella cada día. Lo que me está impidiendo es superar ciertas cosas que necesito olvidar para seguir con mi vida. Cuesta mucho encontrar un trabajo que merezca la pena, y no te quiero contar un piso de alquiler en esta ciudad. He estado mirando esta semana, y lo que más se acerca a mi presupuesto, sin comerse la mitad de mi sueldo, está situado en Perales de Tajuña. No es plan clavarme hora y media de transporte público para llegar al centro. Y más si sigo teniendo que verla cada día. He llegado a un punto de no retorno. La estatua hoyo. Y por muy importante que sea para la ciudad de Madrid Beatriz Galindo, más conocida con el sobrenombre de La Latina. Y por muy descabellado que les pueda parecer el propósito de esta carta. Creo que esa señora no ha hecho méritos suficientes como para que su monumento permanezca en pie. Jodiendole la vida a un pobre chaval, que a este paso tendrá que cambiar de trabajo. De barrio y de panadería. Espero que considere mi petición. Un afectuoso saludo.